¡Hola, mehente! Bro, por fin ganó Ganó el Team Sur Sí, porque una parte de mí decía que no iban a ganar Pero ganaron, bro Está guay la garganta Eh, orgulloso que en el top 3 hemos quedado yo y Agustín, eh Son la leche, brother Está bien, ellos ganaron Pero los premios fueron una mierda Estamos hablando de que hemos ganado nuestro primer evento Y así el peor premio de un evento que has visto Ustedes están claros que los premios fueron muy malos En primer lugar ganó 4 libros de encantamiento Que estos libros traían todos los encantamientos de Minecraft Me han dado 4 libros así, bro Increíbles O sea, lo veo como que bien Ahí más o menos El segundo lugar eran pociones de experiencia Pero qué mierda es esa Eso es una mierda Porque cuando gana el norte los premios son más chetados Cada vez que gana el norte los premios son de lo mejor Y como ganó el sur esta vez no ganaron nada bueno ¡Cerrá el orto! Vale, pero eso no importa Voy a hacer un resumen rápido del evento La carrera de las delitas ¡Me loco! La carrera estuvo súper épica Tengo que decir que fue la más corta El evento más corto ¿Se podría decir que es el evento más corto de la historia de Calvary? Eh, literal Sí, fue muy corto ¿Tú qué opinas? Déjalo aquí en los comentarios Pero es que No es que ellos nunca se ponen de acuerdo Agus y Ampiter están hablando Y Tarifa, Gref y Vicente están en otro canal Ok, las alianzas divididas como siempre Cuando se reúnen las dos alianzas Esto es lo que pasa Toma un tweet ¡Vamos, Timmy! ¡De a uno! ¡Como los niños! Salseo, bro, de salseo Las alianzas no pueden estar juntas Bro, de, es una locura Locura Como siempre el norte haciendo trampa ¡Estax tiene el palo! ¡Estax tiene el palo! ¿Por qué? ¡Eso es ilegal! ¡No, Franky! ¡Eso es ilegalísimo! Que no me sorprende El norte siempre haciendo trampa ¿Qué pasó, Stax? No, que ganabas este evento, bro ¿Qué pasa? ¡No, no, no! ¡Ojo! Le quitaron el palo a Stax Yo no quiero ningún premio No quiero ser primero ¡Quieres su palo! ¡Solo quieres su palo! ¡Quieres su palo! Quitarme a mí el palo Es como quitarle a Luisito Comunica su pasaporte En fin, el circuito estuvo difícil, ¿no? O sea, estuvo un poco complicada la cosa ¡Un aplauso a los dioses! Bueno, guacho Yo estoy feliz porque ganó el sur Team Sur hasta la muerte, bro Aquí en los comentarios Hashtag Team Sur hasta la muerte O sea, lo veo de más No sé Brode, se revela lo más importante Brode, la carrera estuvo épica Pero lo que vino después de la carrera ¡Epicardo! ¡Epicardo! Hasta más por culo En mi anterior video dije Dije cómo sería el final perfecto de Kalvaland Kalvaland versus Karmaland ¡Te explotó la mente, bro! ¡Brother, que yo! ¡Wooos! Yo dije que sería un buen crossover con Karmaland Un crossover con Karmaland Esto dije yo Pero Dress confirmó que era un crossover Pero no sabemos con quién No lo diré Una palabra más Y es crossover No conozco otra serie de más de Karmaland Bueno, sí Elite Crax Creo que Elite Crax Creo que se llama otra serie de Minecraft Dudo que sea con ellos Lo más probable Es que lo más probable Sea con Karmaland Brother, yo no os desee decir Pacho, lo que se viene Es increíble, bro Vamos a hacer una apuesta Yo voy a apostar aquí Si el evento Es con Karmaland Yo me meto a calvo Me raspo Me meto a calvo Este pelo Esto me lo corto Si llega a ser con Karmaland ¿Ok? Si llega a ser con Karmaland Bueno, gente También se adelantó que va a haber como otro evento Donde el Team Norte Va a mostrarle El proyecto Marte Al Team Sur Y el Team Sur Va a mostrar el proyecto El búnker El búnker que ellos tienen Al Team Norte La verdad que ese planning De la presentación De nuestro búnker Y su presentación Del proyecto Uranio Plutonio Júpiter Y Marte Es Molto clave Esto se va a poner Buenísimo, bro Bueno, gachos Este fue el video del día de hoy Bueno, gente Espero te haya entretenido el video Pero la verdad Eso es lo que importa Que tú te haigas entretenido un rato Oye, no olviden comentar aquí debajo ¿Qué te parece? ¿Será que se viene el evento con Karmaland? Esperemos que sí, bro Estamos coordenadas Eso muere Yo soy Anglu Hablangel Al final será la misma verga Vale, yo no te sé decir, bro La verdad La verdad No te sé decir Y nos veremos viendo en un próximo 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 video Así que Bye, bye Karmaland y Karmaland juntos El evento del año Así que Bye, bye Estoy solo La concha de su madre Hasta la próxima ¡Gracias!